Mi camino La atmósfera es siempre mejor Con su presencia, Señor Mi camino es siempre más claro Cuando soy cuidado por ti, Señor Tu presencia, Dios Tu presencia, Dios Tu presencia es lo que necesito Tu presencia, Dios Tu presencia, Dios Tu presencia es lo que necesito Mi camino es siempre más bajo Soy guiado por ti, Señor Esperar es siempre mejor Su presencia, Señor Mi camino es siempre más bajo Soy guiado por ti, Señor Esperar es siempre más bajo Su presencia, Señor Esperar es siempre más bajo Su presencia, Dios 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 Esperar es siempre más bajo